Sistemas de integración y control. Sistema nervioso 2. Introducción. La complejidad del organismo humano requiere de sistemas especializados de control e integración que proporcionen el equilibrio dentro de cada órgano, tejido y célula, asegurando así el mantenimiento de la actividad, crecimiento, reparación de tejidos, aprovisionamiento de combustible, eliminación de los materiales de desecho, reconocimiento y eliminación de agentes patógenos y la elaboración de respuestas adecuadas a los desafíos del entorno. Este es un proceso complejo que implica la regulación de diferentes actividades fisiológicas. Las condiciones internas y externas son inspeccionadas constantemente y la información resultante es transferida a centros en los cuales se integra, llevando a cabo la elaboración de respuestas apropiadas. Para que esto sea posible, es necesario que las células actúen de un modo coordinado. Dicha coordinación requiere la transferencia de información entre células pertenecientes a partes del organismo que están separadas por distancias relativamente grandes. En todos los seres vivos, la comunicación y la integración de la información se llevan a cabo mediante señales químicas. Las moléculas específicas, los mensajeros químicos, interactúan con los receptores que pueden estar adentro de la célula o sobre la membrana plasmática de la célula. Estas interacciones activan una serie de cambios en la célula que finalmente producen directa o indirectamente una respuesta apropiada. Los sistemas del organismo mayormente implicados en el control y la coordinación de funciones son el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. La comunicación entre sus componentes es determinada por diferentes tipos de mensajeros químicos, conformando así distintos idiomas. El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos que se encargan de recibir los estímulos internos y externos, procesarlos y elaborar las respuestas adecuadas. La unidad celular es la neurona y los mensajeros químicos principalmente involucrados son los neurotransmisores. El sistema endocrino está constituido por un conjunto de glándulas distribuidas en diferentes regiones del cuerpo. En ellas, en estas glándulas se sintetizan y secretan hormonas, que circulan a través de la sangre hacia las células sobre las cuales ejerce su acción, coordinando numerosas funciones corporales. El sistema inmunológico está integrado por diferentes órganos, tejidos, células y moléculas, formando una red difusa que participan en la defensa del organismo, reconociendo lo propio de lo no propio. Las citoquinas constituyen los mensajeros químicos que permiten la comunicación entre sus células. Los conocimientos actuales permiten afirmar que los distintos componentes de los sistemas nerviosos endocrino-inmunológicos forman una red funcional psico-neuro-inmuno-endocrina, donde cada uno de los componentes puede interrelacionarse con otro o bien actuar sobre sí mismo mediante diferentes idiomas. De esta forma, podríamos señalar un idioma neuropsíquico dado por neurotransmisores y neuromoduladores, un idioma neuroendocrino dado por hormonas y neurohormonas y un idioma neuroinmunológico dado por las citoquinas. Se podría decir en sentido amplio que se trata de sistemas de comunicación entre las distintas partes del organismo, conceptualizados en una red de trabajo interrelacionado que deben funcionar armónicamente como un todo y en permanente interconexión con el medio en el que se desarrollan. La red psico-neuro-inmuno-endocrina está constituida por distintos sistemas con bases anatómicas y funcionales propias. Consideraremos las particularidades distintivas del sistema nervioso, endocrino e inmunológico que nos permitan la comprensión de sus interrelaciones. Generalidades del sistema nervioso La integración y el control implican un monitoreo continuo de las condiciones internas y externas. Los estímulos de los medios externo e interno son captados por receptores sensoriales, lugar de la entrada de la información. Los receptores sensoriales son estructuras nerviosas especializadas en la captación de estímulos y en su transducción a impulsos nerviosos. Luego son conducidos por una vía de ingreso de la información aferente a un centro integrador donde las señales se procesan e integran en respuestas adecuadas. Una vía de egreso eferente conduce las respuestas hasta un efector que se encarga de efectuarlas. Tenemos receptor sensorial que ingresa al centro integrador por una vía aferente y luego culmina con la vía eferente efectuando un efecto. Las dos subdivisiones principales del sistema nervioso son el sistema nervioso central que comprende el encéfalo y la médula espinal y el sistema nervioso periférico que abarca todos los tejidos nerviosos situados por fuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene a su cargo el procesamiento de la información recibida y la elaboración de respuestas adecuadas. De modo que tiene a su cargo el procesamiento de distintos tipos de información sensitiva aferente como así también es fuente de pensamientos emociones y recuerdos. Los impulsos nerviosos que estimulan a los músculos para que se contraigan y a las glándulas para que aumenten su secreción se originan en el sistema nervioso central. De manera que es necesario que el sistema nervioso central esté conectado con los receptores sensoriales para recibir la información proveniente del ambiente o del propio organismo y con los efectores encargados de ejecutar las respuestas músculos y glándulas. Esta función de conexión entre el sistema nervioso central y las distintas partes del organismo está a cargo de nervios que en su conjunto forman el denominado sistema nervioso periférico. los nervios sensitivos transmiten la información desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central mediante una vía aferente y los nervios motores eferentes la transmiten desde el sistema nervioso central hacia los efectores músculos y glándulas. tenemos receptor sensorial vía aferente centro integrador vía eferente efector. El sistema nervioso periférico puede ser subdividido a su vez en sistema nervioso periférico somático y sistema nervioso periférico autónomo El somático consiste en 1. Neuronas sensitivas que transmiten la información desde los receptores sensoriales somáticos de la cabeza pared corporal y extremidades y desde los receptores para los sentidos especiales de la visión audición gusto y olfato hacia el sistema nervioso central y 2. Neuronas motoras que conducen impulsos desde el sistema nervioso central hasta los músculos esqueléticos solamente Como estas respuestas motoras son conscientes la acción de esta parte del sistema nervioso periférico es voluntaria El sistema nervioso periférico autónomo consiste en 1. Neuronas sensitivas que conducen información proveniente de los receptores sensitivos localizados principalmente en órganos viscerales como el estómago o los pulmones hacia el sistema nervioso central neuronas y 2. Neuronas eferentes que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta el músculo liso músculo cardíaco y glándulas Funciones del sistema nervioso El sistema nervioso lleva a cabo un complejo conjunto de tareas permite percibir diferentes olores producir el habla y recordar hechos pasados provee señales que controlan el movimiento del cuerpo y regula el funcionamiento de los órganos internos entre muchas y diversas actividades estas diversas actividades pueden agruparse en tres funciones básicas sensitiva integradora y motora Función sensitiva Los receptores sensoriales captan los estímulos internos como el aumento de la acidez de la sangre y los externos como el estímulo que produce una gota de lluvia cuando cae sobre el brazo las neuronas denominadas sensitivas o aferentes de aferentes que lleva entre paréntesis transportan esta información hacia el encéfalo entonces las neuronas denominadas sensitivas o aferentes transportan esta información hacia el encéfalo y la médula espinal a través de los nervios craneales y espinales una función integradora el sistema nervioso integra es decir procesa la información sensitiva analizando y conservando parte de esta y tomando decisiones para efectuar las respuestas apropiadas una función integradora importante es la percepción que constituye la sensación consciente de un estímulo sensitivo la percepción tiene lugar en la corteza cerebral muchas de las neuronas que participan en la integración son interneuronas con axones que se extienden solo una corta distancia y toman contacto con neuronas cercanas localizadas en el cerebro o la médula espinal la vasta mayoría de las neuronas en el organismo son interneuronas función motora una vez que la información sensorial ha sido integrada el sistema nervioso puede generar una respuesta motora adecuada como por ejemplo contraer un músculo o estimular la secreción glandular las neuronas que cumplen esta función se denominan neuronas motoras o eferentes las neuronas motoras llevan información desde el cerebro hasta el hacia el tronco encefálico o la médula espinal a los efectores músculos y glándulas a través de nervios craneales y espinales la estimulación de los efectores por las neuronas eferentes puede producir la contracción del músculo o estimular que una glándula libere su producción o aumentar la producción organización del sistema nervioso el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal el sistema nervioso periférico abarca todos los tejidos nervios situados por fuera del sistema nervioso central entonces tenemos el sistema nervioso se puede subdividir en periférico y central el sistema nervioso periférico consta de nervios y ganglios y puede a su vez ser dividido en somático o autónomo a su vez el sistema nervioso autónomo se divide en una rama simpática y otra parasimpática el sistema nervioso periférico somático tiene dos funciones principales sensoriales y motoras es decir recibe del ambiente externo y corporal estímulo y puede generar respuestas motoras esta es la otra función motor hacia el músculo esquelético y el sistema nervioso autónomo tiene también función sensorial y motora pero desde el ambiente interno desde las vísceras hasta la función motora que son los músculos lisos cardíaco y glándulas es decir el sistema nervioso periférico autónomo es involuntario y el somático es voluntario sistema nervioso central el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal el encéfalo comprende a su vez el cerebro cerebelo y tronco encefálico todas las estructuras del sistema nervioso central se encuentran protegidas por tres membranas denominadas en conjunto meninges dura madre que es la más externa aracnoides intermedia además el encéfalo y la médula están protegidos por estructuras óseas que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente la función del sistema nervioso central encéfalo y médula espinal consiste en reunir la información sensorial recibida en las diversas estructuras que lo constituyen procesarlo elaborar respuestas y transmitir dicha información hacia las vías nerviosas que controlan los tejidos efectores del organismo es decir aquellos que ejecutarán la respuesta músculos y glándulas a medida que ascendemos desde la médula hasta las estructuras corticales las respuestas se complejizan desde reflejos automáticos hasta el pensamiento abstracto en una multiplicidad inimaginable algunos autores hablan de niveles de función nivel medular nivel encefálico bajo nivel encefálico alto o cortical esta distinción viciada desde esta distinción viciada de reduccionismos la utilizaremos de guía para orientarnos en el sentido que el tipo de respuesta que se produce dependerá del lugar donde la misma se procese sistema nervioso periférico el sistema nervioso periférico está constituido por neuronas cuyos axones se extienden del sistema nervioso central a los tejidos y órganos del cuerpo estas incluyen tanto a neuronas sensitivas aferentes que llevan señales hacia el sistema nervioso central y neuronas motoras eferentes que llevan señales hacia los efectores las fibras de las neuronas motoras y de las neuronas sensitivas forman haces agrupados denominados nervios estos se clasifican en nervios craneales y espinales los nervios craneales son 12 pares y reciben su nombre porque atraviesan los orificios de la base del cráneo y se relacionan con el tronco del encéfalo y el cerebro algunos tienen función motora otros función sensitiva y los hay mixtos los nervios espinales o raquidios son 31 pares y reciben su nombre porque están conectados con la médula espinal estos nervios tienen una doble función sensitiva y motora es decir son mixtos los nervios espinales entran y salen de la médula a través de los espacios entre las vértebras las fibras motoras de cada par inarvan los músculos de áreas diferentes del cuerpo y las fibras sensoriales reciben señales de los receptores sensoriales de dichas áreas divisiones del sistema nervioso periférico somático y autónomo el sistema nervioso periférico puede ser subdividido en sistema nervioso periférico somático y sistema nervioso periférico autónomo el sistema nervioso periférico somático consiste en uno neuronas sensitivas que transmiten la información desde los receptores sensoriales somáticos de la cabeza pared corporal miembros y desde los receptores de la visión audición gusto y olfato hacia el sistema nervioso central y dos neuronas motoras que conducen impulsos desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos solamente como estas respuestas son conscientes la acción del sistema periférico somático es voluntaria el sistema nervioso periférico autónomo consiste en uno neuronas sensitivas que conducen información proveniente de los receptores sensitivos autónomos localizados principalmente en vísceras como el estómago y los pulmones hacia el sistema nervioso central y dos neuronas diferentes que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia el músculo liso cardíaco y glándulas dado que estas respuestas motoras no están bajo control consciente el sistema nervioso periférico autónomo es involuntario es fácil advertir que la distinción entre voluntario e involuntario no es tan exacta los músculos esqueléticos inervados por el sistema nervioso periférico somático frecuentemente se mueven de manera involuntaria como analizaremos más adelante en una acción refleja por otra parte se ha comunicado que algunos individuos como los que practican yoga o los que han tenido entrenamiento en bio retroalimentación biofeedback pueden controlar su frecuencia cardíaca y las contracciones de algunos músculos lisos ambos regulados por el sistema nervioso periférico autónomo anatónímicamente las neuronas motoras del sistema periférico somático están separadas de las del sistema periférico autónomo aunque los axones de ambos tipos de neuronas pueden encontrarse dentro del mismo nervio otra diferencia importante entre estos dos sistemas es que el sistema nervioso periférico somático pueden estimular o no estimular a un infector no inhibirlo por contraste el sistema periférico autónomo puede estimular o también inhibir la actividad de un infector la parte motora del sistema nervioso autónomo comprende dos divisiones simpático y parasimpático estas dos divisiones son anatómica y funcionalmente distintas anatómicamente los axones de la división simpática se originan en las regiones torácicas y lumbar de la médula espinal y los axones de la división parasimpática surgen de la región craneal del cerebro y de la región sacra de la médula espinal en el sistema nervioso autónomo existe siempre un sistema de transmisión de dos neuronas que conectan el sistema nervioso central con el órgano efector estas neuronas se unen mediante sinapsis en un ganglio en la división simpática los ganglios están normalmente cercanos al sistema nervioso central en la división parasimpática los ganglios están cerca o inmersos en el órgano que inervan como puede verse en la figura 6 la mayoría de los órganos internos están inervados por axones de ambas divisiones los mismos trabajan en íntima cooperación entre sí y con hormonas secretadas por las glándulas endocrinas para la regulación homeostática final del cuerpo funcionalmente las dos divisiones son generalmente antagónicas el simpático prepara el cuerpo para la acción los rasgos físicos del miedo por ejemplo resultan de la descarga aumentada de neuronas de la división simpática parte de ellas hacen que los vasos sanguíneos de la piel y del tubo intestinal se contraigan esta contracción incrementa el retorno de la sangre al corazón elevando la presión sanguínea y permitiendo que más sangre sea enviada a los músculos el corazón late más rápido y más fuerte la tasa respiratoria se incrementa se dilatan las pupilas los músculos unidos a los folículos capilares de la piel se contraen este es probablemente un legado de nuestros antecesores con pelaje que parecían de mayor tamaño y más feroces con los pelos erizados el movimiento rítmico del intestino se detiene y los esfínteres anillos musculares situados en el extremo de los intestinos y en la abertura de la vejiga se relajan estas reacciones inhiben las superaciones digestivas pero la relajación de los esfínteres también puede en casos extremos tener la consecuencia desconcertante de permitir la defecación o la micción involuntarias la estimulación simpática provoca que la médula suprarrenal libere adrenalina que junto con otras hormonas estimula la liberación de grandes cantidades de glucosa del hígado en el torrente sanguíneo la glucosa es la fuente de energía para los músculos como consecuencia de esta constelación de respuestas el cuerpo como un todo está preparado para luchar o huir o cuanto menos para una acción que habría sido apropiada en alguna etapa más temprana de nuestra evolución cultural esto último lo analizaremos al tratar el tema psicobiología del estrés el parasimpático por el contrario está implicado primariamente en las actividades restauradoras del cuerpo por ejemplo después de una comida copiosa o después del orgasmo la estimulación parasimpática hace más lenta la frecuencia cardíaca incrementa los movimientos del músculo liso de la pared intestinal y estimula la secreción de las glándulas olivales y digestivas del estómago la mayoría de los órganos aunque no todos reciben una doble innervación tanto simpática como parasimpática que actúan como antagonistas las estructuras del sistema nervioso central encargada de controlar las actividades del sistema nervioso autónomo es el hipotálamo un conjunto de núcleos grises ubicados en la base del cerebro el hipotálamo es el centro principal para la integración del sistema nervioso y el sistema endócrino regula además mediante su relación con otros centros del cerebro la conducta emocional e instintiva anatomía y fisiología de los nervios el sistema nervioso periférico está compuesto por nervios que relacionan el medio externo e interno con el sistema nervioso central un nervio es un conjunto de fibras nerviosas rodeadas de una envoltura fibrosa debido a esto los cambios del potencial registrados en dichos nervios representan una suma algebraica de todos los potenciales de acción de muchos axones cada nervio craneal y cada nervio espinal está formado por paquetes de axones rodeados de una capa de tejido conjuntivo denominado epineuro por el cual discurren los vasos sanguíneos que recorren el nervio y le dan nutrición por dentro del epineuro se encuentran paquetes de fibras envueltas por un tejido fibroso resistente formado por colágeno denominado perineuro dentro de cada fascículo de fibras nerviosas se encuentra otro tejido conjuntivo el endoneuro de acuerdo con su función los nervios se clasifican en sensitivos motores y mixtos los sensitivos que recogen la excitación provocada al nivel de los receptores sensoriales periféricos hasta los centros nerviosos son centrípetos dos los motores que conducen el impulso nervioso de los centros de los órganos efectores glándulas y músculos son centrífugos y lo mixtos en cuya estructura se diferencian fibras sensitivas y motoras centros de procesamiento e integración de la información organización anatómica y funcional del sistema nervioso central las neuronas de diferentes regiones del sistema nervioso son bastante similares lo que distingue una región del cerebro de otra y un cerebro de otro es el número y tipos de neuronas y cómo están interconectadas entre sí de estos patrones de interconexión surge el comportamiento del individuo tanto si se trata de una respuesta refleja simple como de un acto mental complejo la conducta es el resultado de un patrón de transmisión de señales entre neuronas interconectadas adecuadamente esta simplicidad fundamental de la organización de los circuitos neuronales queda más que compensada por la complejidad numérica incluso una conducta relativamente simple involucra la actividad de muchas neuronas aunque la anatomía del cerebro y el tipo de sus interconexiones parecen complejos la organización funcional del sistema nervioso está gobernada por un conjunto relativamente simple de principios que hacen comprensibles muchos detalles de la anatomía a continuación se realizará una reseña de los componentes anatómicos del sistema nervioso central y un bosquejo de la organización funcional de los principales sistemas funcionales como hemos mencionado anteriormente el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal el encéfalo comprende a su vez al cerebro cerebelo y tronco encefálico las funciones del sistema nervioso central consiste en bueno reunir la información sensorial recibida en las diversas estructuras que lo constituyen procesarla elaborar respuestas y transmitir dicha información hacia las vías nerviosas que controlan los tejidos efectores del organismo es decir aquellas que ejecutarán la respuesta músculos y glándulas médula espinal la médula espinal constituye el segmento inferior del sistema nervioso central y es en muchos aspectos la más simple es un cilindro delgado de aproximadamente el grosor del dedo menique y ocupa el conducto vertebral o raquidio desde la base del cráneo región cervical donde se une por arriba con el bulbo hasta la segunda vértebra lumbar terminando en un afinado adelgazamiento la médula espinal recibe información sensitiva de la piel articulaciones y músculos del tronco y de las extremidades superiores e inferiores y contiene las neuronas motoras tanto de los movimientos voluntarios como reflejos por tanto mediadora de la sensibilidad y el control motor del tronco y las extremidades está constituida al igual que las demás estructuras del sistema nervioso central de sustancia blanca y sustancia gris en un corte transversal la sustancia gris es interna y consta de cuerpos de neuronas motoras intercalares y células de sostén la sustancia blanca es externa y compuesta de tractos de fibras que recorren longitudinalmente a través de la médula espinal la sustancia blanca en todo el sistema nervioso central está formada por fibras nerviosas mielínicas es blanca por la mielina que envuelve sus fibras su función es la de transmitir impulsos nerviosos la sustancia gris pulposa y poco consistente está formada principalmente por cuerpos neuronales y células de sostén posee la función de recibir impulsos y elaborar las respuestas o reacciones motoras las fibras nerviosas que conectan la médula espinal con los músculos y los receptores sensitivos de la piel están agrupadas en 31 pares de nervios requidios o espinales sistema nervioso periférico cada una de las cuales posee una división sensitiva que surge de la parte dorsal de la médula raíz dorsal entre paréntesis y una división motora que sale de la parte ventral raíz ventral la médula espinal cumple dos funciones actúa como órgano conductor del impulso nervioso y es centro de reflejos 1 función conductora está a cargo de fibras mielina que forman cordones en la sustancia blanca la conducción se realiza en dos sentidos ascendente conduce los impulsos nerviosos procedentes de las regiones periféricas del cuerpo nervios requidios hacia zonas superiores de la médula y de ellas hasta los órganos del encéfalo es la vía sensitiva y descendente conduce el impulso nervioso procedente de los órganos encefálicos hasta las regiones periféricas del cuerpo es la vía motora 2 una función refleja la cumplen las neuronas que integran la sustancia gris cuando el organismo se enfrenta a una situación de emergencia como por ejemplo el contacto con un objeto caliente se requiere una respuesta rápida que no sería posible a través de las vías de conducción que van al cerebro en estas circunstancias es la médula la que actúa como centro que registra la información y da una respuesta el acto involuntario que se produce como consecuencia y en respuesta a un estímulo se denomina acto reflejo esencialmente todos los reflejos de la médula son automáticos y ocurren casi instantáneamente en respuesta a una señal sensorial para que el reflejo tenga lugar es necesaria la intervención de varias estructuras nerviosas en el caso de un reflejo simple un órgano sensitivo un receptor una neurona aferente sensitiva una neurona eferente motora un efector en los reflejos simples se establece una sinapsis entre la neurona sensitiva y la neurona motora el camino que recorre el impulso nervioso para dar lugar como resultado un acto reflejo se llama arco reflejo entonces el camino que recorre el impulso nervioso para dar lugar como resultado un acto reflejo se llama arco reflejo entonces tenemos acá una imagen figura 11 arco reflejo 1 el estímulo actúa sobre los receptores sensoriales ubicados en la piel y origina un impulso nervioso que es conducido por las dendritas de la neurona sensitiva 2 la neurona sensitiva recibe el impulso nervioso y por medio de su axón lo transmita la neurona motora la neurona motora recibe el impulso nervioso a través de sus dendritas y lo transmite por medio de su axón hasta la placa motriz de un músculo cuando el impulso nervioso llega al músculo este produce como respuesta una contracción el ejemplo más característico de reflejo monosináptico es el reflejo miotático o de estiramiento cuando un músculo esquelético se estira se provoca una contracción el estímulo que inicia el reflejo es el estiramiento del músculo y la respuesta es la contracción del músculo que ha sido estirado así pues este reflejo actúa como un mecanismo de retroalimentación para evitar cambios bruscos de longitud del músculo un ejemplo clínico de este reflejo es el rotuliano cuando se golpean suavemente el tendón del cuádricep se desencadena el reflejo debido a que el golpe estira el músculo los arcos reflejos en los cuales uno o más neuronas intercalares o interneuronas están interpuestas entre la neurona sensitiva y la motora se denomina polisinápticos un ejemplo de ellos es el reflejo de retracción se trata de un reflejo protector que aleja cualquier parte del cuerpo de un objeto que le está causando dolor así por ejemplo si sus dedos tocan una estufa caliente usted retira automáticamente la mano casi simultáneamente las neuronas relé ubicadas en una estructura de la base del cerebro el tálamo conducen la información del hecho a la corteza cerebral la persona tomará conciencia de lo ocurrido y adoptará alguna medida posterior o formulará un comentario apropiado pero la integración de la información y la elaboración de la respuesta motora es realizada automática e involuntariamente por la médula posteriormente el cerebro toma registro de la situación experimentada y la almacena en la memoria el cerebro y la almacena y la almacena el cerebro y la almacena y la almacena volve a un agregado y la almacena 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 ponida una misma en la misma la relacen y la almacena Gracias. Gracias.